Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos a la primera entrega de Ojo Crítico en su tercera temporada. Les saluda Willen Arváez. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder acceder a todo nuestro contenido. Hoy vamos a hablar de un tema que genera mucha indignación social, la atención en las clínicas médicas provisionales. Actualmente más de 700.000 personas están aseguradas y aunque por la cuota que aportan cada mes, esperarían una mejor atención médica no es lo que sucede. Antes de pasar a nuestra entrevista central, les queremos compartir un reportaje audiovisual para hacer un repaso por lo que sucede en estas clínicas provisionales. Veamos. Las clínicas médico-previsionales han sido señaladas de ofrecer una pésima atención. Las principales quejas de los asegurados son malos tratos, prolongados tiempos de espera, mala calidad de medicamentos y negligencias médicas. La solución no es nada sencilla, principalmente porque es un deterioro en el que el Estado mismo ha contribuido a través del mal manejo de los fondos de los cotizantes. Para hacerlo más comprensible, aunque en su colilla solo se refleja el porcentaje que el INSS retiene de su salario para la seguridad social, su empleador y el Estado mismo hacen aportes para esto. Una parte se destina a su cobertura de salud, remitiéndola cada mes a la clínica previsional en la que usted está adscrito, pero otra parte la ahorra para que el cotizante pueda tener derecho a una pensión al llegar a su edad de retiro. ¿Pero qué hizo el Estado con ese fondo de ahorro de las y los cotizantes? Dijo que lo invertiría para generar ganancias y lo prestó a empresarios privados y a allegados. Parte de esos préstamos fueron hechos sin los debidos, sin las debidas garantías y eso fue algo que fue denunciado en su momento en varias ocasiones, porque eso afecta la liquidez del INSS. El déficit financiero del INSS supera los 343 millones de Córdobas actualmente, pero los préstamos a discreción no son la única forma en que el mismo Estado ha desbaratado las finanzas del INSS, pues no paga el porcentaje que debe reportar a la seguridad de cada trabajador, ni del sector privado, ni del sector público. Es este Estado de quiebra del INSS que llevó al gobierno a promover unas reformas inconsultas que obligaron a los cotizantes y empleadores a aportar más a la seguridad social, mientras reduciría el monto de pensión a los jubilados. Fue la causa del estallido social de abril. Aunque Ortega ordenó detener las reformas para contener la ofuscación social, al año siguiente no solo las aprobó, sino que fueron incluso más perjudiciales para los cotizantes y pensionados. Se aumentaron las tasas contributivas a empleador y a empleado, eso redujo el flujo de caja chica o el flujo efectivo a disposición de las empresas en ese momento. Venía a ser también una política contractiva porque aumentas tributos en tiempos de crisis, estamos hablando en 2019 en el que ya se sentía con bastante rigor la contracción económica. El déficit presupuestario por este mal manejo ha ocasionado en buena parte el pésimo servicio de salud, sumado al modelo bajo el cual opera el servicio médico previsional en el país, que incluye una cuota estándar para las clínicas. Imagínese usted 300 y pico de Córdoba, solo se le irían en un examen de ultrasonido, vale más un ultrasonido que eso, en la cantidad de medicamentos que usted puede recibir. Esto hace que los administradores de las previsionales tengan que reducir la frecuencia de los servicios, por eso es que vemos las citas bastante prolongadas, la calidad de los insumos que se dan, en este caso los medicamentos, las pruebas de laboratorio y, en tercer lugar, la calidad de atención médica. Para sumarle más a esta receta fatal que da como resultado un mal servicio, está la corrupción estatal. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, es a través de su empresa de importación Unimarc, el principal proveedor de medicamentos del INSS. Los contratos son multimillonarios y los medicamentos que ofrece no son los mejores. Y esto, digamos, ha sido señalado como una forma, por supuesto, de corrupción, una forma de drenar de recursos, por un lado al Ministerio de Salud y por otro lado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El INSS debería ser un ente regulador, pero ante su implicación directa en las causas de la mala atención no es beligerante. Por si fuera poco, también se ha inmiscuido en el negocio comprando varias empresas médicas previsionales, entre ellas la Clínica Cruz Azul. Definitivamente el Seguro Social no puede funcionar como juez y parte o asume, como en algunos países lo hace o en la mayoría de los países lo hace, que es dueño de las clínicas que prestan el servicio y en este caso asume la responsabilidad por el servicio, pero deben de haber auditores externos para que puedan manejar y conocer y diagnosticar la calidad. No hay nadie que regule, no hay nadie que ejecute diferente, no hay nadie que establezca una pauta de competitividad y tampoco no hay nadie que pueda dar una nueva oferta, una oferta diferente. El panorama no es sencillo, los problemas son estructurales y las soluciones deben de ser radicales. La cobertura de la seguridad social no llega al 30 por ciento de la población económicamente activa, lo que sigue revelando una alta informalidad del mercado de trabajo. Eso significa que la institución no percibe todos esos ingresos, eso ameritaría una reforma profunda. Mientras el seguro social no esté verdaderamente en manos de los trabajadores, mientras el seguro social no sea manejado por expertos independientes, el seguro social no tiene ninguna oportunidad de avanzar como institución aprestadora de salud, porque en este momento está absolutamente politizado, está totalmente bajo el control del partido que actualmente usa el gobierno en Nicaragua y entonces no hay manera que el asegurado o el jubilado pueda hacer valer sus derechos, porque seamos sensatos, seamos sinceros. ¿Ante quién se va a quejar? Doctor, ya vimos algo de lo que sucede con la atención en estas clínicas médicas provisionales, pero ¿por qué nunca se ha logrado crear una estrategia eficiente para mejorar la atención? Creo que esto viene desde el mismo nacimiento de las empresas previsionales que han tenido como dos o tres nombres donde han cambiado, pero al inicio el fondo era bueno, es decir, vamos a crear empresas que nos ayuden a tratar a los pacientes, sobre todo a los trabajadores que pueden estar asegurados para quitarle carga al sistema de salud pública. Pero desde el inicio no se cumplieron con los parámetros establecidos para instituciones de este tipo, es decir, cuando se crean las empresas, los dueños de estas empresas improvisaron en casas, en casas particulares, como en la que me encuentro yo, una casa, verdad, normal, y la improvisación de construir un consultorio aquí, de construir un quirófano acá, una sala de partos acá, eso hizo que la atención de la calidad pues se baja. Por lo tanto, desde la raíz tenemos dificultades. Con el tiempo se han ido mejorando, se han construido hospitales tan grandes previsionales como el del Hospital de Ejército o como, por ejemplo, el Hospital de Salud Integral, que ya son hospitales bien formados, pero estamos hablando de varios años en la evolución. Sin embargo, la raíz de la atención de la calidad pues ha tenido un déficit muy grande hasta la fecha, que no se ha podido resolver en parte porque las estrategias de atención en salud se parecen mucho a las del sistema de salud público. Sin embargo, este sistema previsional del Seguro Social es autosostenible y al ser autosostenible tiene más herramientas para resolver dificultades. Entonces cree que esta pésima calidad de la atención en estas clínicas es porque se ve asegurado como un número más y no como un sujeto de derecho. En la calidad de la atención se suman varios factores. Yo creo, desde el punto de vista personal y en mi experiencia como médico, la calidad de la atención está mermada principalmente por el usuario. Es decir, el usuario no exige. El usuario del hospital previsional piensa que cuando llega al hospital le van a hacer un favor, el médico, el de laboratorio, y resiste el trato malo, regular o bueno que le den. Y si le dan un buen trato, pues le da gracias a Dios, le da gracias a la suerte, pero no lo dice como, ok, yo estoy asegurado, estoy pagando mi cotización y tengo derecho a tener una atención excelente en la calidad de mi problema de salud. Se junta el factor económico, es decir, estamos en un país pobre, somos el segundo país más pobre de todo el continente, de toda Latinoamérica. Eso nos limita situaciones, es decir, las cotizaciones acá de altos ingresos son muy pocas y la mayoría de las personas aseguradas tienen ingresos bajos, por lo tanto su cotización resulta baja y son de las personas que más van a los hospitales. Tenemos un problema del sistema político desde el punto de vista de las políticas de salud que no hay una continuidad de los gobiernos. Los gobiernos, cada quien hace su política de salud y el otro que viene lo quita, borra todo, construye otra y cuando ya está por aplicarla, se va, viene otro y entonces no se aplican programas o políticas de salud que lleven continuidad. Cada gobierno la acomoda a su ideología política y se pierde la calidad de la atención en salud. Y por supuesto, quienes terminan pagando los platos rotos siempre son los asegurados. Es decir, una de las consecuencias más importantes y más frecuentes que pasa con el deterioro de la calidad de la atención del seguro social es que el paciente tiene que asumir la responsabilidad de su salud pagando en el sistema privado o comprando medicamentos, dependiendo del ingreso, se reparte o compra el medicamento en el privado o se hace los exámenes en el privado y lo lleva al hospital. O decide pasar consulta con un médico, el médico en privado, el médico en privado le dice, bueno, su tratamiento es X tratamiento, hay que operarla, por ejemplo. Entonces, la paciente va al seguro social, pero ya sabe qué es lo que le van a hacer porque ya confió en el médico privado que la miró y lo que exige es que la operen, pues porque ya fue valorada. Entonces, una de las consecuencias es que los pacientes terminan pagando la atención de su salud. Otra cosa es que hay tardanza en la atención. Primero llego a la consulta con el médico general. El médico general me manda exámenes, llego a la cita de los exámenes. Después, a la cita con el especialista. El especialista mira los exámenes, me manda otro examen y pasan tres, cuatro meses y entonces puedo hacer deterioro a mi salud o ya he ido con un problema real. Pareciera, doctor, que los asegurados no tienen opción y estuvieran en la indefensión. El problema de la atención de la calidad, para mí, comienza con la responsabilidad del paciente, que no exige su derecho a ser bien atendido, que está pagando. O sea, está pagando un seguro. Y hay un contrato. Es decir, cuando yo llego a hacerle el contrato con la empresa previsional, a mí me van a atender con una excelente calidad, aunque mi cuota sea la mínima. Si mi cuota es de diez mil o mi cuota es de mil ochocientos cuarenta, que es el seguro facultativo, la atención es igual, no es diferenciada. Probablemente, si se experimenta en atención diferenciada, podría cambiar. Pero estamos en el tema de administración, no solo de la empresa previsional, sino del ente regulador. Entonces, el ente regulador permite la deficiencia y la calidad de la atención. Entonces, una cadena interminable que la tenemos y no se sabe ni por dónde comenzar a resolver el problema. Yo comenzaría a resolver el problema diciéndole a los pacientes que tienen derecho a tener una excelente calidad de la atención amparados en la Ley General de Salud, que me dice a mí que como paciente, pues yo tengo muchos derechos. Pero bueno, yo soy el funcionario del Ministerio de Salud y a mi oficina no llegue ninguna queja de ningún paciente. Entonces, ¿por qué pienso yo que comenzaría la solución con los usuarios? Porque son los afectados, son los que reciben la calidad de la atención, pero no protestan. Muchas gracias, doctor, por ese importante dato de exigir derecho, aunque estamos en unos días donde hay un ambiente hostil para ser un ciudadano empoderado. Estamos en un país donde es un delito exigir derecho. Pero hay que empezar por algo. reclamar a las clínicas, entre más pacientes denuncien, se desafílen, cambien de clínica, será más evidente para ello de que los asegurados no están dispuestos a tolerar una pésima calidad de la atención porque no es un favor, es un derecho, porque aportan su dinero mes a mes. Muchas gracias por habernos sintonizado y les esperamos en una nueva emisión. Gracias por ver el video.